A veces, las quejas parecen ser una forma natural de expresar nuestro descontento o frustración. Hola, soy César. Bienvenido al canal de Hans Gallardo. A continuación, algunos consejos para lidiar con la tentación de las quejas. 1. Reconocimiento. Lo primero que debes hacer es reconocer el impulso de quejarte. Demuestra que estás tomando el control. 2. Gratitud. La gratitud cambia nuestra perspectiva y nos ayuda a ver las cosas desde un ángulo más positivo. 3. Afirmaciones positivas. Repite a ti mismo cosas positivas. Por ejemplo, en lugar de decir odio mi trabajo, puedes decir estoy agradecido por tener un trabajo que me proporciona seguridad económica. 4. Respira hondo. Esto puede ayudar a calmar tu mente y darte un momento para reconsiderar tus palabras. 5. Acción. Si encuentras que constantemente te quejas de la misma situación, tal vez sea hora de tomar medidas para cambiarla. Después de todo, si puedes cambiar algo que a ti no te gusta, ¿por qué no hacerlo? Recuerda, es completamente normal tener días malos y sentir la necesidad de quejarse. Lo importante es no dejar que se convierta en una costumbre. Suscríbete para más contenido.